Segundo, segundo, que quede claro 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 ¡Suscríbete! 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 ...por las guías institucionales llegar a un arreglo a un entrenamiento a un revisterio que hoy venían a plantearnos ustedes... Oye Secretario, perdón. Es que sigue sin ayudarle al Presidente, perdón. O sea, ¿eso es autoritarismo? Es que no sabes, que a cada acción corresponde una reacción, ustedes no han generado, ¿cuántos días? A ver, vamos con calma, vamos con calma, que termine el secretario y vamos a hablar. Digo, desgraciadamente se han dado hechos, a ver, la vía es más grande conveniente, hoy está roto el diálogo. Oye, ¿de qué se trata? Oye, ¿por qué no se va a decir? Vamos a ver, señor, señor, le damos cinco minutos para que nos capaciten. Entendemos que no saben, hicieron, pero no abusen, es irresponsable porque estamos generando ingobernabilidad. Tus palabras generan ingobernabilidad, ¿entiendes? Es una libertad de exclusión. Usted, así que entra y ratifica tu discurso. Nada más, a ver y habla con el presidente. Es una mesa de diálogo, es una mesa de respeto. Ustedes mismos la rompieron. Ustedes están lo vigilando y propiciando a que se acuerde. ¿Qué le vas a decir al presidente cuando vengan diez mil personas a sacarte? ¿Qué le vas a decir? Mira, yo creo que en este, exactamente, en este sentido, todos tenemos que ser... ¿Qué le vas a decir al presidente? Bueno, el que le diga... ¿Por qué le vas a decir al presidente? ¿Qué le vas a decir al presidente? Gracias.